De Nicole a Analiza Ellas tienen el poder y nosotros a Pardini Nicole tiene el poder Estaba en un cumpleaños de una de las tías de mi ex Entonces ella me manda un mensajito y yo le mandaba otro ¿Qué le ponías vos? Yo le ponía que no te venís ahora al teatro No, no me la pongas a veces porque voy A que no te venís al teatro Y empecé a lucurar, a pensar Lo llamo a mi tío, le digo ¿Sabes qué? Voy a sacar el perro un rato Hace mucho tiempo que está en casa Voy, aceleré a fondo Le digo, ya está, en cinco minutos de Hola, me dice, me abraza Me puse a charlar con ellos, la gente es re caliente Re caliente Chorrito no lo tiene Soy una seductora que es distinta ¿Una seductora? ¿Te gusta seducir todo el tiempo? Sí, sí, me encanta seducir a todo el mundo En este momento vos me estás seduciendo ¿Sí? Yo te estoy seduciendo ¿Mirta? ¿Mirta? Tía Nucha es la más poderosa Te va a poder saber que el otro se calienta conmigo Si yo tengo un poder sobre vos Quieras o no lo tengo Quieras o no lo tengo Por culpa exclusiva del mega exitoso Natural Mariano Hamilton Hasta ayer nos creíamos el sexo poderoso de la Tierra Pero eso se acabó desde el instante en que... Ella nos dominó Vos en las redes sociales subís muchas fotografías de vos desnuda O sugerente pero muy desnuda ¿Disfrutás de mostrarte, de calentar en todo el mundo O lo hacés porque te sale naturalmente? Me sale naturalmente Y disfruto... Disfruto, sí Me da poder Siempre lo dije Me da poder Todavía estamos ¿Te da poder sobre quién? Te da poder saber que el otro se calienta conmigo Yo tengo un poder sobre vos Quieras o no lo tengo Quieras o no lo tengo Mata, ¿tiene poder sobre vos, Matías? No, no tiene ningún poder sobre vos No, sí Pero te la bajo... O sea, te la subo así en dos minutos ¿Vos sabés que podés hacer lo que querés con cualquier hombre? Yo sé eso Yo sí Soy una mina muy provocadora, ¿entendés? A duras penas pudimos sacar a Castañulas del baño Pero Matu no es el único macho que cede fácilmente Ante el implacable sexo femenino Si preguntan qué fue lo que le atrajo a la chancha canadiense Es obvio que fue víctima del poder que provoca... Que provoca... Esto... Como decía mi primo el triple X Ellas tienen el control Y nosotros todavía no salimos de las cavernas ¡Con Ivana! ¡Con Ivana! ¡Con Ivana! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! Si nos seducen con poco Imaginate si una tremenda hembra en bikini Nos pide que le pasemos el protector en la playa Che, ¿cuándo se casa el mobilero? ¿Qué tal? Bien, vos Bien, todo bien ¿A qué se dedica? Docente ¿De qué? Ah, mire usted Docente ¿Docente de qué? Karina Infante De biología ¿De biología? ¿Qué protección se pone? Ahora me puse un poquito de aceite Para broncearme un poquito más con este sol ¿Quién mira el vacante? ¿Difícil? Acá no llego Arriba la cola ¡No! ¡Ah! ¿Cómo lo están apurando a ti? Muy inteligente la señorita Bueno Yo en algún momento ¡Mamadera! En algún momento paso por acá Y voy a seguir con lo mío El día viernes próximo pasado Estábamos en... En Aeroparque Y vino una señorita muy mona Realmente monísima Vestida Muy bien Digamos De free shop Para el infarto Y se presentó y me dijo Yo soy la novia de Néstor Diff Digo ¿Vos sos la bióloga? Y usted con tanto avatar Es la bióloga Sí, sí Es la bióloga ¿Cómo lo están apurando a Diff? Muy inteligente la señorita Bueno Yo era En algún momento ¡Mamadera! Después de todos estos ejemplos Y valiéndonos de la filosofía de José Pablo Está clarísimo cuál es la conciencia que más domina Y cuál la que menos La conciencia que ama menos Es la que más domina La que más manipula Si me amás demasiado Sos mía Si yo te amo menos Te domino Esta sabia reflexión sobre el poder en el amor Se sumará del secretario de Estado de Nixon Henry Kissinger Quien dijo que El poder Es el mayor afrodisíaco Es evidente que la estratega Annalisa Se inspiró en esta frase Y se dijo Hoy es una linda noche Para tener a un panelista Comiendo de mi mano ¿Por qué crees que la gente Vos decís Me ven Que si yo Dicen De todos creen que soy boluda ¿Por qué te parece? Sí, porque Porque dices Porque sí Porque das boluda decís ¿Eh? Porque sí Porque das boluda Y no dice personaje Ah Pero está bien Pero es solo un personaje Es un personaje Sí, obvio Sos eres una mina Sos eres una mina del mundo Una mina inteligente Una mina Estratega Sos eres una mina de estratega Noten ustedes la cantidad de recursos de ellas Para tenernos cautivos En cambio Nosotros tenemos que hacer malabres eróticos Ahora estamos con Hugo Que él dice que su don Es seducir a las mujeres con la mirada ¿Cómo sería la mano? ¿Vos excitaste a las mujeres con la mirada? ¿O las seduciste? No, no Yo soy Excito a las mujeres Excito más o menos A más o menos Una distancia A 100 metros Ya saben que estoy cerca Realmente No hay otro hombre O no hay otro ser humano Que haga esto Vamos a hacer una representación De lo que te pasa en la calle a vos Vos venís caminando Te encontrás con una mujer ¿Cómo sería? ¿Vos la mirás Y la mujer ¿Qué tiene que hacer? Excito Las mujeres excito Un momento ¿Estás excitada? ¿Haceme la relación o no? No Escime la parte íntima Ya está ¿Estás excitada? No ¿Estás excitada? Decime la verdad Solamente eso Solamente eso ¿Sí? ¿Estás excitada? ¿Sí? ¿Sí? Sí Ahí está Sí Último momento Le hicieron jaque al poder de la mujer Bueno Es obvio que falló al ítem seducción Es imposible imaginar a Artaza diciendo Sí Quiero ¿Hay fecha ya? Vamos, pero, qué sé yo, lo importante es estar bien. Esta es una decepción a la regla. Ellas nos pueden, y nos pueden mandar al hospital. Quiero comentarles que están preparándote. Vamos a hacer una producción bastante hot. ¡Uy! Para el final, una muy apropiada síntesis de Charlie acerca del poder de la mujer sobre el hombre. Más que nunca... ¡Jay Lombor! ¿Qué te atrae de una mina? ¿Qué te gusta de una mina? La mina. Bueno, pero algo. ¿Qué tiene que tener la mina para que te guste? No sé por qué te gusta. La concha me gusta. Hablando del incansable poder que ejercen las mujeres sobre los hombres, recordemos la confesión de Analiza, que tiene el número de Pardini en su celular y lo llamó cuando se le canta en busca de... contención. Hola, Guise. ¡Uy, la jamón! ¿Con qué poquito, no? ¿Con qué poquito? Hace poco vos tuiteaste... estabas como muy enojada con una pareja o con un hombre y que lo acusabas de dominado. ¿A qué te referías? ¿Era un hombre casado? ¿O no? No sé. No puedo hablar del tema. Ah, bueno. Pero tuiteaste y tenés... Es una manera que no puede hablar de algo. Si querés te lo cuento yo. No, no, que el dos a un día lo llamé por teléfono. ¿Lo puedo contar esto? No. Hablamos por teléfono nada más. Dejá de hundirlo. Qué lindo pajote. ¿Qué estás tirando? Que no sé. Que no muere. Yo estaba muy angustiada y necesitaba apoyo. Y Guillermo te decía... Seguí hablando, seguí hablando un poquito más. No le escondes si me habló un poquito más. ¿Pero por qué se te ocurrió llamarlo Guillermo Pardini? Y porque de él me da confianza. ¿Qué es todo ese? ¡Durísimo!